En exterior, arena y en pareja, o indoor, en pista y en equipo. Es uno de los deportes más difíciles técnicamente, pero más divertidos de jugar en equipo. Antes de que se fuera de vacaciones y de campeonato, pasamos una mañana con el Club Volleyball Sanse, que como en años anteriores, este verano ha ofrecido no uno, sino dos campus deportivos. El de voley playa, lo normal es jugar dos contra dos, y el de voley pista. En voley pista es equipo, que hay suplentes, que pueden salir, que hay rotaciones, que todos tenemos que remar en la misma dirección. Lo fundamental en los dos casos es que el balón no puede votar en tu campo. No es un deporte de contacto, es un deporte en el que tú estás en tu campo y juegas con tus compañeros construyendo una jugada para el equipo rival. Pero cada una de estas modalidades tiene reglas específicas, y en estos campus, además, públicos distintos. En voley playa, los más mayores y el grupo de tecnificación han dedicado los campus a practicar este deporte cuatro horas diarias. Muy cerca de ellos, en las pistas del Colegio Público Antonio Machado, también un grupo de tecnificación y el grueso de participantes, niños y niñas de 3 a 16 años, que además de entrar en contacto con el voleibol, han compaginado su práctica con otras actividades, como juegos y gincanas, cine, talleres de relajación y talleres creativos. Los valores del deporte están y los valores del deporte equipo también están. Es una de las cosas que van incluidas en el campus, claro. 317 niños y niñas han pasado por los campus del club voleibol Sanse este verano. Yo creo que lo que aporta, sobre todo, es una oportunidad de conciliación a toda la gente de Sanse, y la verdad es que yo creo que es un lujo para los vecinos el poder contar con esto. Junto a ellos, para hacer lo posible, una veintena de monitores y monitoras del propio club, que además de hacer estos días inolvidables para las y los peques, les han contagiado su pasión por el voleibol. No sé exactamente qué tiene, pero es verdad que engancha, engancha un montón. Precisamente por eso, es muy probable que vuelvan a ver a muchos de ellos cuando arranque el curso escolar después del verano. Y por eso, no solo esperan a los peques, porque el voleibol, nos dicen, es un deporte al que puede jugar cualquier persona. Nosotros, de hecho, tenemos desde deporte que hacemos de 3 a 6 años, y luego deporte en la escuela que lo hacemos en los colegios con niños de 6 a 11 años, y luego en los institutos, pero aparte tenemos una escuela de adultos que tenemos personas de hasta 60 años que juegan al vole y gente con 40 o 50 que se inicia en el voleibol y están encantados de la vida. En nuestra ciudad se encarga de darle vida el club voleibol Sanse, que incluso desde el año pasado ha conseguido que aquí se pueda jugar a voleibol durante todo el año.